Bueno, pues hoy sí, hoy sí ya se va a pelar, ¿ya ya se va a partir todo? Sí. ¿Se va a pedacear el faíl? Se va a bañar, me va a dar el cojito. Ahí está, miren, ahí está. Se va a... No sé, porque la carne no lo chamusqueó en la cabeza. Ah, no lo chamusqueó, ¿no lo chamusqueó bien, Marcelo? No, sí, pero todos ellos no se creen. No, hombre, no, ah, la verdad. Pero ahí no lo chamusqueaste en nada a buscarlo. No. No, mirad la diferencia con el de la toñita. La carne está bien chamuscada. Y se lavan, ¿saben? Yo solo sé que se come. Sí, yo sabía que sí se come, pero no. ¿Qué es el jabón? Ajá. ¿Se cepilla, va? ¿Con el pasto? No, hombre, con el pasto, eh. Con el pasto. ¿Qué es el jabón? Dice el jabón B, ese jabón no. No, hombre, es este jabón B, Carla, mira, pues. Esa, Carla, por Dios, miren. La cancha lo pelaste. Lo pelaste así, ¿no? Ajá. Vamos a bañar su bracito. Ajá, su bracito, el pollito. Su bracito, el pollito. Ahí está el cancha, eh. Vigan, ¿quién me lo puso? Ahí está el jabón. Ahí está. ¿Tiene tabla? ¿Tiene tabla? ¿Tiene tabla? ¿Para padecer al pollo? ¿Qué? Vigan, bájate la cabeza, eh. ¿També eso? Para tal vez retirarse un poco. ¿Quién? ¿Quién la veía acá, Anche? Sí, la veía. Ajá, ajá. Mirá, tiene un pelo. Ah, bien, ya vi a tal vez. ¿No te dejaron para acá? Sólo con la bala. Dale, dale, la bala. Ahí está. Como que si la van las ropas, ¿sabes? Sí, mira. Es pollo, no ropa. La cala casi sin pellejo. ¿Casa de ver si no le saca la cabeza? No, chile, no sé vos. ¿Qué nos lo hiciste vos, Juan? Aprende, eh. Aprende, Carla, es portugués. No es el que te estamos juzgando, te estamos criticando, ¿verdad? Es portugués. Es portugués, Carla. Digo, que si la portugués no va a ser ni una vez. Vamos a seguir así, como en las nubes. Ajá. No, 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 no. No, 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 no. Acabas de luchar. Las patojas de hoy en día no saben cocinar. Ya se bañó. Ya, hoy sí ya. Partíla. Parto, parto. ¿Cómo me voy a partir? Venga, escucha. Ahí carga otra. Señor, dame fuerza, por favor. No te da vergüenza, dice el chavo que te está viendo. No, hombre, si no. Hoy descansalo. ¿Has visto el chavo? No te da vergüenza. Es con Ramón que dice. Ajá. No te da vergüenza. Ya. Sí, cortalo. Sí. Sí, cortalo. ¿Y nada es? ¿Tienes pasadista de una? De una. Recuerda, por eso, cuando estoy arreglando una vaina, tu mamá, ayúdale. Ayúdale, ponerle atención a lo que hace. Porque si no le ayudas, Carla, ahí yo. Yo voy a quitarle el arzo. Ahí está. ¿Así va? Sí, así va. Dale, perdona. ¿Sí voy a hacer la toña? Dale. Y yo me lo voy a cortar. No quiero abrirle. ¿No va? ¿Me enseñaste la caña? Ayúdame. Mira, se ve que aquí le ayudó a la... Mira así como está haciendo la toñita, mira. ¿Mira? ¿Mirás aquí, güey? Mira como está haciendo la toñita. Ahí no es. Dale, güey. ¿Cómo se? Partíla. Hay que sacarle el buchi. Buchi. ¿No lo vas a cortar de un sol? No. No me lo voy a cortar de un sol. ¿Ya? Hay que sacar el buchi. Hay que sacar el buchi. El buchi. Le hecha agua a la toñita. Le hecha agua a la toñita. Le hecha agua a la toñita. Se le explotó su hielo. Yo no estaba bueno ese podo entonces. Pero fíjate que yo digo que se debe haber peleado con el gallo hoy temprano. ¿No se peleó con el gallo? No. Ya tiene herida porque el hígado está... Sí, va. Yo voy a apagar la bomba. ¿No? Le quitaste su cabeza. Normal. Le cae la cabeza. Para la cara, Óscar. No puede suelar a una gallina hoy. Sí, te prefiere cortar que se vea. No, no, no. ¿Va aquí le hagan que cortar esto? Sí. ¿Se corta? Sí, se corta. Mira. ¿Pero lo lo hayas cortado bien? No, no, no va a cortar esto. 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 Mira qué están haciendo estos dos ahí. Están haciendo mi cosa. ¿Así? ¿Ya? Sí, así, cabal. Yo miro que más puede el canche, Teddy. Sí. ¿Toda, te permite poder sacar todo? ¿Vos canche? Sí, sí. ¿Por canche? Deberías que yo lo hago porque si no, nunca va a aprender. ¿Verdad no? Sí. Porque si no, nunca va a aprender bachilleros. No es por decir, ay, ni por mandar, pero... Yo lo hiciera y todo, pero es por su bien. Es policial, pero es por su bien. Ya, ya está, esto ya. ¿Cómo lo hiciste? ¿Aquí lo cortaste, va? No, creo que no se dio acuerdo. ¿Aquí lo cortaste? ¿Por qué estabas poniendo atención con el canche? ¿Qué estabas haciendo? Ya sabes que aquí lo cortó, va. Yo no puedo. ¿Vieras puesto atención, Carla, hombre? No, Carla. ¿Alguien se fue? ¿Se fue? Ay, lo haces bien. Ay, lo haces bien, Carla, porque si no... Yo no puedo. Ay, Carla, toda la vida no puedo decir si... Vos decís que sí, vos poder, canche. Primeramente, Dios, no puedo. Lo voy a intentar. El querer es poder. Disculpe ahí, porque grito también. ¿Usted me está ayudando? ¿Cuál es el culinario? Él está diciendo, no puedo. Cuando unas palabras dicen, no puedo, también no va a poder. ¿Qué es eso, ve? Es cierto. Tienen que decir, sí, vos poder. Porque si son positivas. Es que aquí con nosotros hay veces que hay fiestas, puchigas todas las patojas. Cocina. Cocina. Ahí ellos si aprenden, uno aprende. Sí, es verdad. Porque no solo cosas en TikTok es buenas. Cabanas. TikTok es lo que le dan a la mano. Y no solo... ¡Vamos y ve! Para buscar novios son buenos. ¿Cómo se hace esto, ve? Májate el dedo. Así como cuando estás chateando o... Eso es cuando estás viendo TikTok. Juevesito para abajo. Ya. Yo no puedo bailar. No, se lo puedo. ¿Qué está bien? Bien, bien, porque ve, mira, si ya... Mira, ya puedo disparar. No lo vayas a botar. No lo vayas a botar. La tabla, poné. Por aquí hay una tabla, ve. Que hay uno, ve. Hay otro, ve. Eso no sé qué hace esto. Eso ve y ya. Todavía respondona. Ahí le gana el culito, ahí ve. ¿Por qué no lo hace usted, pues? No pasa, vos. No va a ser mujer, ve. Echale agua, ve. Y no estoy echándole agua. Echale agua, sí, madre. No. Pues a veces voy a buscar el caño. ¿Ese baño? Sí, el bañito morado. Yo traía a este verde. Es más chiquito baño. No hay más, más chiquito. No hay más, más chiquito. No hay 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 más chiquito. No creo que él nunca ha visto cómo prepara un pollo. Ay, yo solo sé comer. Carla, así cuando tu mamá pela una gallina, nunca estás arrimado a ver, o nunca te hago curiosidad cómo se... Yo solo sé cómo. Porque a mí sí me da curiosidad cómo lo matan el pollo, yo siempre llego a ver. No, me sacan todo, se les sacan todo. De ahí no, de aquí abajo es como una... ¿Una letra B? Sí. Un corte belicoso. Córtelo, de aquí, ¿ve? ¿Se lo corto? ¿Aquí? Yo solo... Ahí. No te voy a sacar el cancha y te está enseñando. Sí. Ajá. Mira, le cortó. Ah, la puchica, mira. Mira, le cortaste una vez aquí. Una molleguita. Sí. No, se le hace la molleguita. Yo no lo corté. Usted fue el que lo cortó. Yo no sé lo tateo nomás, hombre. Usted lo cortó. Usted lo cortó. Y ya. ¿Y ahora? Pero ahí vas aprendiendo, Carla. Es un bien para vos. Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a sacar? Lo que tiene adentro. ¿Esto ve? Sí, esto ve que lo bueno. ¿Y tú no lo vas a sacar? ¿Qué no lo hace usted, pues? Yo no sé, chile, ayúdame, ¿cómo se hace esto? ¿Será que mejor me decís para venir, que le enseñe a mi hijo? Pues, Carla, pero yo... Le voy a sacar de todo lo de ahí adentro. Pero la chile, ¿qué me dijo que... Nos dijo a nosotros que... Que ella te intentó enseñar, a enseñar, a esperar un poco y bueno que hiciste, pues? Sí, pero ya ves cómo le está respondiendo acá en segundo. Sí. Mirame qué es esa cosa. Un chiquitillo cuando... Son parte de su cuerpo. No se sentía la manera de no... De no... De que no se lesen para sus... Sus, sus, sus. Sus, sus, qué? No. 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 No.